La tendencia de 40 días a la baja en los niveles de llenado de los embalses se quebró cuando con corte al 13 de octubre Chingaza alcanzó el 44,62% frente al 43,62% registrado el día anterior. En medio de la preocupación por el agua ya son varios días en los que los habitantes del barrio Perdomo denuncian que una tubería rota les está generando problemas. Esa obra está desde la semana pasada a pesar de que nosotros tenemos un racionamiento una vez a la semana, la semana pasada se fue, se rompió el tubo y lo dejaron así hasta el otro día. Sí tenemos mucho inconveniente con el corte de agua, resulta que allá yo vivo allá en esas casas de allá del Peñón del Cortijo y desde hace más de un mes no las están cortando todos los días. ¿Ustedes pueden ver esa obra que hay ahí? ¿Ustedes creen que en la noche una persona ve esa cintica y esa piedra que ven Gallafán? No va a suceder eso, se accidente la responsabilidad de quién es. Por cuenta de esta obra, a esta veterinaria se le ha entrado el agua en dos ocasiones. Denuncian que es durante las noches cuando se estaría generando el problema de desperdicio de agua. Nos está afectando porque a cada rato está bajando agua y se está desperdiciando mucha agua en realidad. Llevamos dos días sin agua, ¿sí? En la noche llega, pero en el día la quitan. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la responsabilidad de ellos cuando nosotros también tenemos que pagar un servicio de agua? Los habitantes piden una pronta solución cuando aseguran que la situación también está generando que tengan cortes de agua a diario. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.